Con una tristemente pobre convocatoria en la Plaza Rivadavia estaba previsto a las 12 del mediodía que se nucleen distintas organizaciones sin embargo se vio poca gente a 40 años de la noche de los lápices una jornada que marcó la historia contemporánea de nuestro país y sobre todo tiene una significancia realmente destacada, mayúscula para la juventud que hoy está esperando se apruebe en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires la aplicación del boleto estudiantil. A cuatro décadas de aquella noche fatídica para la Argentina algunos estudiantes hoy hicieron una convocatoria en la Plaza Rivadavia. Nosotros estamos hoy en la Plaza reivindicando la lucha de los compañeros que desaparecieron hace 40 años y bueno, con ese sentido estamos reclamando la implementación de lo que es el boleto estudiantil y el reclamo de juicio y castigo que siempre está presente. ¿Qué pasa con la concientización del movimiento estudiantil en Bahía Blanca? ¿Cuesta mucho más tratar de hacer penetrar precisamente estas consignas? Bueno, según un estudio que hizo hace poco un historiador famoso plantea que en una encuesta que se realizó en el año 74, 75 en un contexto de mucha represión por parte de las bandas de la AAA el 30% de los encuestados jóvenes por lo menos planteaba que tenía una participación política es decir que era un estadio de ebullición muy fuerte hoy por hoy no tenemos ese estadio pero cada vez se organizan más centros de estudiantes y se vienen generando un movimiento estudiantil por sus reclamos propios obviamente sabemos que las instituciones, los medios y demás no es lo que aporta, lo que más aportan para lo que es la concientización política pero sabemos que con este trabajo de hormiga digamos que se viene realizando en los colegios, en los institutos terciarios, en la universidad vamos a generar este movimiento por nuestras reivindicaciones ¿Se evidencia en el secundario por ejemplo esta situación, participación en los centros de estudiantes? Bueno, hoy por ejemplo se están realizando las elecciones en varios centros de estudiantes ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Scioli se bajó un decreto que plantea que los estudiantes en vez de estar en la calle luchando por el boleto y por sus reclamos tienen que hacer obligatoriamente las elecciones el 16 de septiembre y se trata de institucionalizar una lucha que es parte del pueblo por ejemplo se hizo con el 24 de marzo declarando el odio de la memoria se lo hizo con el 16 de septiembre declarando el odio de la juventud pero de lo que se trata no es de incentivar la lucha y la concientización de los estudiantes en general sino de estatizar fechas que son claves para el movimiento estudiantil